Para qué te acuerdas de él Si tu vida es solos y tu oscuridad Esa historia que no quieres contar Para qué te acuerdas de mí Si dijiste que tenías otro amor Si dijiste que no a mí era atracción Si dijiste que yo era solo un ave pasajera Que tomaste para un rato y nada más Ahora dices que me quieres Ahora lloras por volver Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer Música Para qué te acuerdas de mí Si tu vida es solos y tu oscuridad Esa historia que no quieres contar Para qué te acuerdas de mí Si dijiste que tenías otro amor Si dijiste que no a mí era atracción Si dijiste que yo era solo un ave pasajera Que tomaste para un rato y nada más Ahora dices que no a mí era atracción Ahora lloras por volver Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer Si tú quieres te perdono Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer Música Ahora dices que no a mí era atracción Ahora dices que no a mí era atracción Ahora lloras por volver Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer Si tú quieres te perdono Pero yo no te vuelvo a querer